Si crees que un organismo de control que aconducta influencers que pagados con dineros públicos calumnian a la gente es la Gestapo, si crees que Hitler tiene algo que ver con el cambio climático, si crees que Colombia es un estado genocida y por tanto nazi, si crees que en las altas cortes están espiando y chuzando los nazis, si crees que hay importantes empresarios proclives al nazismo, si crees que por los grandes capitales el nazismo escala hacia el poder, si crees que los partidos políticos de derecha de un país vecino son nazis, si crees que un presidente de derecha democráticamente elegido es Hitler, si realmente crees todo eso, entonces tienes un problema y vale la pena que te concentres en algo como un propósito de todos los días, desnazificar a todos aquellos que no comulguen con tus ideas. Gustavo Gómez le envió un mensaje indirecto a Petro, pidió desnazificar a los contradictores. El director de 6 AM, hoy por hoy de Caracol Radio, Gustavo Gómez, lanzó un fuerte editorial en contra del presidente Gustavo Petro, sin mencionar. Por lo que dice, es claro que se trata de un mensaje hacia el mandatario y sus seguidores, ya que Petro en varias ocasiones ha graduado a sus contradictores o a quienes lo critican de nazis. Si crees que un organismo de control con a conducta influencias pagados con dineros públicos calumnean a la gente, es la Gestapo. Si crees que Hitler tiene algo que ver con el cambio climático. Si crees que Colombia es un estado de genocida y por tanto nazi. Si crees que en las altas cortes se están espiando y chuzando nazis. Si crees que hay importantes empresarios proclives al nazismo. Si crees que por los grandes capitales el nazismo escala hacia el poder. Si crees que los partidos políticos de derecha de un país vecino son nazis. Si crees que un presidente de derecha democráticamente elegido es Hitler. Si realmente crees todo eso, entonces tienes un problema y vale la pena que te concentres en algo como un propósito de todos los días. De desnasificar a todos aquellos que no convulguen con tus ideas, aseguró el periodista. Es claro que el mensaje es hacia el presidente Gustavo Petro y sus seguidores porque el mandatario ha recurrido recientemente a una oratoria en la que califica a todos sus contradictores de nazis. El último mensaje que envió Petro fue contra el escritor argentino Agustín Laje, quien estuvo de visita recientemente en el país. Me enaltece que un nazi me insulte de esa manera. Es porque algo por la libertad y la justicia he hecho. Aseguró el mandatario ante las críticas que el politólogo hizo a su gobierno. Precisamente uno de los que cuestionó esos señalamientos fue el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. No sé en qué momento llegamos a normalizar y a tolerar que el presidente Gustavo Petro llame nazi a todo aquel que se atreva a cuestionarlo o a señalar su gobierno. La narrativa de Petro pone en peligro la vida de muchos opositores todos los días, afirmó. El mandatario también la ha emprendido contra miembros del Estado de Israel llamando a los nazis, a pesar de que precisamente fueron los judíos quienes padecieron el holocausto, por lo que varios han considerado que se trata de una revictimización. El embajador de Israel en Colombia, Gálida Gál, cuestionó esos señalamientos. Me duele mucho. Del lado de mi papá, mis abuelos huyeron de Alemania poco después de que llegó Hitler al poder. Del lado de mi mamá, mi abuela llegó al mandato británico muy poco tiempo antes de la invasión alemana a Polonia. Perdieron casi a toda su familia. Escuchar esta comparación me duele mucho porque no tiene nada que ver. ¿Cómo se puede comparar esto? Nunca. Cuestionó el diplomático. En materia política, Petro también ha hablado de partidos nazis para hacer referencia a quienes le están haciendo oposición o crítica a su gestión al frente del gobierno. Eso lo ha relacionado con intimidaciones que ha sufrido la rama judicial. Contra quien también ha arremetido con estos calificativos. Si al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, Corte Constitucional, le han llegado a WhatsApp con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno, sino el gobierno con las otras ramas del Estado. Dejar de caer en ingenuidades que constituyen los grupos nazis, aseguró Petro. El mandatario también ha relacionado los medios de comunicación con el nazismo, sin ningún fundamento. La teoría es mentir, mentir, mentir hasta que se crea como verdad, porque esa es la mejor manera de controlar una sociedad y dominarla bajo los preceptos nazis, dijo el mandatario en una ocasión en la que salió información con la que no está de acuerdo. Debo decir que ha habido respeto en nuestra parte y que él también ha sido respetuoso con preguntas abiertas y fracas que personalmente le he podido formular en estos encuentros. Pero digo que es una relación difícil con la prensa en general porque sus declaraciones generalistas, sobre todo en X, termina generando un estigma que ningún colega se merece y eso es muy lamentable, aseguró José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Vicky Ávila, directora general de Semana, también ha padecido esos ataques. David Ávila reclamó a Petro. Petro permanentemente menciona a Hitler y a su comunicador, Goebbels, para señalar a otros. Pero la verdad es que su comportamiento y el de sus alfiles en comunicaciones siguen la misma estrategia de estos dos nefastos personajes en la historia. Se actúan sus medios oficiales y sus bodegueros a quienes mantiene a su servicio arrodillados, con pagos de millonarias sumas en el gobierno, cuestionó.